China y Rumanía por el brazo. En el camino hacia el oro va directamente Estados Unidos desde la primera rotación, hegemonía pura y dura, y la tercera en salir, Yao Jinan, el mismo salto. Aquí va a estar la clave, claro. No me están en agradecimiento para el final. Su compañera ha hecho 14.700 estrellas.